saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos la cantante royanna acaba de causar revuelo al ser captada este fin de semana en los ángeles con algunos moretones en el rostro las imágenes fueron publicadas por el portal tnc cuando la cantante hizo una escala rápida en un restaurante georgio baldi de los ángeles pero en realidad esto no se trató de otro acto de violencia en su contra lo que pasó es que la intérprete de barbados se accidentó en un scooter eléctrico y se lastimó la cara según explicó su representante a la revista people a través de un comunicado royanna está completamente bien ahora pero se cayó en un scooter eléctrico la semana pasada y se lastimó la frente y la cara además agregó que afortunadamente no hubo lesiones importantes y que se está curando rápidamente reseña la revista quien que después de que el famoso portal tnc se hiciera eco de los moretones algunos medios especularon que royanna pudo haber sido víctima de un altercado físico con alguien más esto porque la empresaria se fue en halagos hacia su ex el cantante chris brown a quien acusó de violencia doméstica y estuvo en la cárcel royanna confesó que ahora es muy amiga de brown hemos construido la confianza de nuevo y eso es nos amamos y probablemente siempre lo haremos eso es algo que nunca vamos a cambiar eso no es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado le dijo a winford durante la conversación realizada en un episodio de super soul conversación ah 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 ah